Música Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga en este día, hoy es martes. Espero que hayan tenido una hermosa noche, que hayan tenido un buen descanso. Yo dormí poco, descansé poco, no sé por qué. Hoy mi mente se levantó un poco inquieta, no sé qué es lo que siente mi cuerpo, pero mi cuerpo es raro hoy, pero no importa. Durante el día el cuerpo va cogiendo su ritmo y yo sé que el Señor está conmigo. Les voy a mostrar, antes de comenzar a hablar, les voy a mostrar y por fin encontré lo que es el árbol de mostaza. Miren qué hermosura es el árbol de mostaza, miren lo grande que es. Hay diferentes tipos de árbol de mostaza. Miren este qué bello, miren lo frondoso que es, de una semillita de un árbol, miren, miren qué belleza. Eso es lo que les quería mostrar, hermano, Dios me los bendiga mucho. Quería decirles antes de comenzar la palabra, que yo estuve revisando mi canal, los últimos videos y blogs que he subido. Y los blogs normales, como dice uno, entre comillas, pues tienen su view, ¿verdad? Este, porque yo no hago esto ni por like ni por view, pero son cosas que entristecen el alma de uno, ¿verdad? Porque uno hace esto con el propósito, ¿verdad? De llegar a la gente, de llegar a cada uno de ustedes. Y estuve mirando videos normales, videos que yo hago locos, como dice uno de en vivo, los que yo hago en vivo. Y son videos que han tenido de view, algunos tienen 219, otros tienen 185, 247, 195. Pero me he dado cuenta, yo tengo en mi canal 1.18 suscriptores, que son como mil, como mil y casi llegando a los dos mil. Y me da tristeza porque los blogs más que hablan de la palabra, que les habla del Señor, a la gente no le interesa. O sea, de esos casi dos mil suscriptores que yo tengo, quizás uno, dos o tres lo ven. Pero como que no les interesa lo que yo les estoy hablando, ¿verdad? De la palabra. Hay mucha gente que al hablar de la palabra, los canales empiezan a bajar. Y veo que no, como que no, no se estimulan, ¿verdad? A leerlo y a comentarlo. Porque para esto es, esta es la idea de hacer estos, estos blogs, ¿no? Blog más de Navidad. Porque aquí lo que yo estoy hablando es de Jesús. No es de mi vida. No es de lo que a mí me pasó cuando yo nací, ¿no? Mi gente, le estoy hablando de quién es Jesús o quién fue Jesús cuando nació, cómo creció, hasta dónde vamos, cuando se hizo hombre. Y veo que a la gente no le interesa. Y veo que en el último blog, que fue el de ayer, lo único que tuvo fueron hasta hoy, ¿verdad? Porque eso la gente, pues, sigue viéndolo. Tuvo 30, 30 views. El otro tiene 33, 44, 56, 33, 80, 28. Yo creo que es más que, entonces hice un blog normal, normal, que no es hablando de la Biblia. Y ese obtuvo 112 visitas. Más los demás tienen 46, 37, 19, 63. Entonces, con esto les quiero decir, o sea, me respaldan, si me respaldan en otras cosas, como digo yo, en mis monerías, en mis loqueras, cuando yo hago blogs de cocina, blogs en vivo, hablando con la gente y me apoyan, ¿por qué también no apoyar lo que estoy haciendo con la palabra de Jesús? Es más importante, mi gente, es más importante porque aquí yo le estoy dando comida, alimentos, alimentos. Alimentos, comida, que sacia el alma y sacia tu espíritu, no la que te sacia el estómago. Pero, no veo que no hay respaldo. Y yo apelo a mis suscriptores, ¿verdad? Que vayan compartiendo esos blogs más y que me respalden en eso porque eso no es para mí, eso es para el Señor. Eso yo lo hago en este mes para el Señor. Yo sé que hay gente que son católicas. Dios no mira religiones. Dios lo que mira son corazones. Espalden mi blog de blog más de Navidad. De verdad que les va a servir de gran ayuda. Compártalos, coméntenos, véanlo. Véanlo. Pero si no se quieren suscribir, los que no están suscritos y a lo mejor entran a mi canal, por lo menos véanlo y denme un like. ¿Por qué? Porque esto yo lo hago con amor. Esto es un ratito que yo saco para el Señor y para ustedes para mostrarles quién fue Jesús. Por favor, apelo a su conciencia, apelo a su corazón. Respalden los blogs más de Navidad porque es de la vida de Jesús. Si me apoyan en otras cosas que son loqueras, que no son cosas que edifican quizás, por lo menos esos blogs de Navidad sí edifican el alma. Así que por favor, por favor, les pido, compártanlo, coméntenlo, denle like, denle a la campanita. Para que ustedes también se alimenten de esta palabra, como me estoy alimentando yo. Porque yo al leérsela a ustedes, yo también aprendo, mi gente. Así que sin más preámbulos, no voy a entrar en pelear con nadie. Es realmente obligado. Eso es si tú quieres ver mi canal. Eso es si tú quieres escuchar la palabra. Eso es sin un compromiso. Yo leo la palabra, yo oro por la palabra. Y el Señor hace la parte que le toca a él en ustedes, no yo. Yo soy una persona carne. Yo soy carne como ustedes. Pero tenemos que escuchar lo que dice el Señor. Y hoy nos vamos a leer el capítulo 15. El libro 15 de Mateo. Y hoy no, no. Vamos a tratar de no extendernos porque me están saliendo largos los blogs. Bueno, yo tengo que leer el capítulo completo, anyway. Hoy la palabra del Señor dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo. Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Es. Ya me perdí de nuevo. Dios te mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padres o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que os diga a su padre o a su madre. Es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera darte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de vuestra tradición. Hipócritas. Dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Este es, este pueblo de labios me honra. Pues en vano me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Y llamando hacia la multitud les dijo. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. No es lo que comemos. No es lo que decimos. Lo que... O sea, a veces nosotros hablamos. Y esa palabra es la que contamina. Si hablamos mal, ¿verdad? Lo que sale de tu boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijo, le dijeron. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y le dijo, toda planta que no plantó mi padre celestial será desgarrada. Desgarrada, o sea, arrancada. Dejarlos, dejarlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. O sea, ¿cómo yo voy a caminar con una persona? Yo siendo ciega, voy a caminar de mano con otro ciego cuando sabemos que ninguno de los dos estamos viendo y nos vamos a ir por un precipicio, por lo que sea. Y llamar... Déjame por dónde iba. Dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre. Y es echado a la letrina. O sea, al pozo, al toilet, todo, todo lo que entra a nuestro cuerpo, va al estómago y del estómago se vuelve excreta. Es la palabra más fina que puedo encontrar, porque él dice que vuelve a la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. O sea, de nuestra boca puede salir bendición como que también maldición. Porque el corazón sale en los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los fornicados, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es que, qué palabra hermosa, ¿verdad? Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No es que ahora no nos lavemos las manos, ¿verdad? Porque no, porque ha dado una enfermedad por ahí. Si tenemos que lavarnosla, ¿no? Pero sí, eso es lo que él quiere decir. Saliendo de Jesús, saliendo Jesús de allí, se fue a la región Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole, despídela, pues da voces detrás delante, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, Señor, socórreme, Señor, socórreme, que perezco, Señor, socórreme, Señor, socórreme, que tengo malos pensamientos, Señor, socórreme, que estoy mal, Señor, ayúdame, socórreme, socórreme, ten misericordia de mí. Eso es lo que quería decir, socórreme, Señor, dice la señora, Señor, socórreme, digámosle al Señor que nos socorra en estos tiempos, mi gente. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondió Jesús y dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y tu hija fue sanada desde aquella hora. O sea, que la mujer le contestó a Jesús y Jesús vio que en ella había tanta fe y tanta fe que le dijo, mira, tu hija está sana, vete en paz. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Vayamos a los pies del maestro. Todos seremos sanos. Vayamos a los pies del maestro buscando la salvación y oh, será dada. Vayamos a los pies del Señor. Si no vamos a los pies del Señor, mi gente, de nada vale, de nada vale esta palabra. Y de manera y de manera de la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los sanos y a los cojos andar y a los ciegos bien. Y glorificaban al Dios de Israel. Si tú vas a los pies de Jesús, tú vas a ver todos estos milagros en ti. Vas a hablar palabra de Jesús. Vas a escuchar palabra de Jesús. Vas a caminar recto en los caminos de Jesús. Pero tienes que ir a los pies de Jesús. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, compasión de la gente. Porque ya, compasión de la gente. Porque ya hace tres días que está contigo. Y no tienen que comer. Envíalos en ayunas. Enviarlos en ayunas. No quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dijeron, siete y unos pocos pececillos. Y le mandó la multitud que se recortase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces, dijo, dio gracias y los partió. Y lo dio a sus discípulos, a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. Siete canastas llenas. Era lo que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdalia. Este capítulo se volvió a repetir porque en uno de los otros capítulos anteriores, vuelve y habla de este milagro que él hizo de multiplicar los panes y los peces. Y tomando los siete panes, dio gracias y los partió. Y los dio a sus discípulos y a la multitud. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos sin canastas. Siete canastas llenas. Y era lo que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces Jesús despedía. Entonces despedida la gente. Jesús entró a la barca y vino a la región de Magdalia. O sea, ¿qué nos quiere decir la palabra? Venga a mis pies. Jesús te está invitando que vayamos a sus pies. ¿Para qué? Para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Cuando estemos en prueba, hagamos como esta mujer que decía, Señor, socórreme. Socorreme, socórreme, le decía a esta mujer que clamaba por su hija. Y nosotros también tenemos que decir, Señor, socórreme. Mira que perezco. Señor, socórreme. Mira cómo está mi vida. Señor, socorre. Socorre a mis hijos. Socórreme. Socórreme para yo poder levantar a mis hijos. Para yo poder hablarles la palabra a mis hijos. Señor, socórreme. Para que mi salud sea mejor. Señor, socórreme para que yo pueda hablarle a otras personas. Hermanos y amigas que me ven. Suscriptores que me ven. Vean estos videos y compártanlos. Le van a ser de gran bendición. Yo no estoy haciendo esto por gusto. Sí, son los blogs más. Pero a mí, yo pude haber hecho otros blogs más de otras cosas. Y el Señor me puso que pusiera, que le presentara a quien era Él. Y yo obedecí. Y eso es lo que estoy haciendo. Capítulo por capítulo. Yo no me lo estoy inventando, mi gente. Así que, Dios me los bendiga. Dios los me los guarde. Sigan respaldándome. Se los agradezco. Y por favor, los que veían mis blogs normales antes de yo empezar los blogs más de diciembre. Apoyen. Apoyen este canal. Dándole su like. Yo no les estoy pidiendo nada más. Sino que escuchen lo que yo les estoy diciendo. Porque es palabra del Señor. Es palabra que edifica. Palabra que transforma. Palabra que aquí hay milagros, prodigios. Aquí hay señales. Aquí te habla de todo, mi gente. Pero si no la leemos, no vale la pena. De verdad. Ahora, ustedes tienen la última palabra. Dios los bendiga. Dios me los guarde. Los videos van a seguir los otros que yo hago normales. Pero esto es este mes de diciembre. Después van a decir, ay luz, pero hace falta que tú leas la palabra todos los días. Aprovechelan ahora. Aprovechelan ahora. Y recuerden, esto que está pasando en el mundo. Un poquito más. Un poquito más. ¿Ok? Así que un beso. Y Dios me los bendiga. Y Dios me los guarde. Y hasta mañana. Bye.